Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a la carta a los Gálatas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, hay una historia, quiero hacer un paréntesis pequeño, hay una historia oscura detrás del Día de Gracias en Estados Unidos de Norteamérica y también en Canadá. Entonces, han querido vender la idea de que es una acción de gracias por la cosecha. La verdad es que celebraban con una cena después de la matanza de indios. Así tal cual. Entonces, el Día de Acción de Gracias no tiene nada de divino, por así decirlo, de bonito. Para ellos es más importante que la misma Navidad porque es de esa forma ellos fueron haciéndose de territorio. Entonces, no tiene nada que ver con un acto religioso como han querido también ponerle esa máscara. Vuelvo a repetir, después de cada masacre hacían una cena. De ahí sale la acción de gracias. Es un día totalmente así con todas las letras, satánico. Entonces, así como la Navidad, igual ustedes pueden encontrar los audios de la Navidad y del Año Nuevo Romano. Entonces, es importante que nos informemos mejor de muchas cosas porque a veces, si no sabemos, mejor callamos e investigamos. Pero en este caso ya les comenté de qué se trata esa dichosa fiesta de Acción de Gracias. Bueno, el Shaliach, Pablo, realmente su nombre es Shaul, él hizo cuatro viajes. En el primer viaje, él fundó la mayoría de Kejilot, sobre todo las de Turquía, del área de Turquía, donde está actualmente Turquía. Entonces, esta carta a los gálatas es la más malentendida de todas las que escribió Shaul. Es la más malentendida. De hecho, pongan atención y ahorita lo anotan. Es la piedra angular de la Reforma Protestante. Anótenlo. Les va a servir para que me ayuden a ministrar a otros. Ellos, fíjense, la piedra angular es Yashua. Bendito es el Abakadosh. Pero en la Reforma Protestante, que de algún día platicaremos sobre la Reforma Protestante, por ejemplo, en el caso de Martín Lutero, se identificó tanto con esta carta que la llegó a llamar mi esposa. Anoten esos datos. El que no anota, no aprende. Eso. Porque después dices, ¿qué dijo el roe? ¿Qué dijo el anciano? Etcétera. Sí. Hombre. De hecho, cuando yo aprendo de otro aj, o de algún ajot, podemos aprender, anoto todo en papelitos. Después los voy pasando en unas libretas que tengo. Porque hay sabiduría en los hijos de Israel. Entonces, decía yo, la piedra angular de la Reforma Protestante, le llaman así a la Carta de los Gálatas. Según ellos, según la Reforma Protestante, según ellos, la justificación por la fe misma es lo que vale. La justificación por la fe misma es la que vale. Según ellos. O sea, tenemos que tener en cuenta cómo piensan la Reforma Protestante, cómo piensan los protestantes, cómo piensa el evangélico, el pentecostal, el presbiteriano, el anglicano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso en sí, es este. Ellos dicen, es la justificación por la fe misma. Pues eso no dice nada, porque fe es creer, confiar y obedecer. ¡Aleluya! Entonces, al decir, es justificación, si yo creo en, ellos mencionan un nombre falso, ya me salvo. Dice la Tanaque, los demonios creen y tiemblan. Entonces, para que Martín Lutero, entre sus cosas, sus loqueras, haya dicho, era su esposa, imagínense nada más, esta carta era su esposa. Ahora, el mundo evangélico la conoce como el Evangelio de la Libertad. A esta carta en especial, el Evangelio de la Libertad. Ahora, al estar ministrando muchos, ahora ya, gracias al eterno, es pastores cristianos, muchos cristianos, o que dejaron ya de serlo. Entonces, nos damos cuenta cómo piensan, o qué es lo que realmente piensan. Entonces, el Evangelio de la Libertad no tiene ningún sentido, la libertad es la Torah de Yahweh. Esa es la libertad. Por eso, Yahshu Kameshe dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No una carta, no estoy menospreciando la carta de Shaul, no, ahorita vamos a, es que ellos menosprecian la Torah. Entonces, ellos dicen, es la libertad cristiana, esta carta es la libertad cristiana. Entonces, tú te imaginas a un cristiano, en domingo, yendo a su culto dominical, a la santa cena en la mañana, al culto de la tarde, todos vestidos como se les antoja. Lógico, no guardan Shabbat, no guardan los pactos, no guardan nada, mencionan nombres falsos. Y entonces, tú te imaginas a un cristiano de domingo, en su casa, viendo una película no de vida, o viendo un partido de fútbol con palomitas, y para ellos eso es la libertad. No estar bajo el yugo de la Torah. No, vamos a explicar el porqué. Ahora, según ellos, hay que anotar esto, amados, porque les va a servir. Según ellos, el capítulo 5, porque voy a hablar un poquito del capítulo 5, el verso 1 y 2 es, volver a la Torah, ellos dicen, desvirtúa la gracia. Entonces, en el capítulo 5, el verso 1 y 2 dicen, volver a la Torah, desvirtúa la gracia. Entonces, dicen, bueno, eso es lo que dice la carta. No, no, eso no dice la carta. Ahorita vamos a ver con lupa hebrea, aleluya. Entonces, vamos para el capítulo 5, amados, y después voy a explicar, espero que me dé tiempo el día de hoy, y si no, mañana en la tarde. Amén. Quiero también compartirles algo de la parasha de esta semana, aunque tenemos ya los videos, etc., y los audios, pero hay cosas que vamos aprendiendo, que vamos viendo en la Torah. ¿Por qué dice esto? Hay un porqué. Bueno, entonces, el capítulo 5, lo tienen amados, el 1 y el 2, pues firmes en la libertad con que ellos mencionan el hombre falso, nos hizo libres, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí yo, Pablo, así dice en las Biblias, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará, y mencionan el hombre falso. Bueno, entonces, vamos a ver esto, el capítulo 5, versos 1 y 2, ellos dicen esto, volver a la Torah es desvirtuar la gracia, o sea, que se pierde la gracia del Eterno. Bueno, ahora, anoten esto, para ellos, volver a la Torah, volver a la Torah, según ellos, es que hace al hombre deudor. Como si aboliera el sacrificio de Mashiach, pero no tiene nada que ver. Entonces, en sí, el verso 3, del capítulo 5, dicen ellos, si tú vuelves a la Torah, te hace deudor. Y entonces tienes serios problemas con Dios, así dicen ellos. ¿Sí, anotaron la idea? Sí, bueno, esto es lo que yo, o sea, lo que se recopila de lo que ellos van diciendo, y luego les va uno ministrando, me dejan de hablar un año, dos años, y después vuelve el telefonazo, aleluya. Dicen, no, ¿sabe qué? Yo quiero Torah. Bendito es Yahshua Mashiach. Es que ciertamente, al que es humilde de corazón, se le revela el Eterno. Entonces, en el verso 3 dice, ¿sí lo tienen? Y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Así, tal cual lo estoy leyendo. Ahora, del verso 4 al verso 6, según ellos, volver a la Torah o guardar Torah, significa caer de la gracia. Es muy importante que tú domines todo esto, porque vas a ministrar cristianos. Entonces, a ver, voy a ir repitiendo para que se quede mejor. Sí, del verso 1, el verso 1 y 2 es, si se vuelve a la Torah, se desvirtúa, ¿a qué? Según ellos, según ellos, la gracia. Ahora, el verso 3, según ellos, volver a la Torah, entonces hace al hombre deudor, según ellos. Y del verso 4 al 6, si se guarda a Torah, si se vuelve a la Torah, significa caer de la gracia. Ahora, estos versos se lo saben de memoria los pastores cristianos con sus falsas enseñanzas. Para meter miedo a la congregación cristiana, y entonces dicen, no, no, yo no quiero perder la salvación. No la tienen, no la tienen, no la tienen, simplemente no la tienen. Verso 4. Bueno, ellos mencionan el nombre falso, os desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el ruaj, aguardamos por la fe y la esperanza de la justicia, porque en, y mencionan el nombre falso, ni la incircuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, del verso 7 al verso 10, del verso 7 al verso 10, según ellos volver a la Torah, impide el crecimiento del creyente. Se dan cuenta, estos se lo saben de memoria los pastores cristianos. O muchos cristianos que tienen cierto liderazgo dentro de las, del verso 10, del 7 al 10, según ellos volver a la Torah, impide el crecimiento del creyente. Es todo lo contrario. ¿Se dan cuenta que blasfemias dicen? Vamos a leer, entonces yo leo del verso 7 al 10, ¿de acuerdo? Si están atentos todos, vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La verdad es la Torah, ya lo sabemos. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda a toda la masa, yo confío respecto de vosotros en el Señor, lo estoy leyendo tal cual, que no pensaréis de otro modo más que, más el que os perturbare, o perturba, llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y mira, en eso nos encasillan a nosotros. Dicen que somos unos perversos, unos apostas, hasta lo han dicho a ti, amado Aga, amada Jod, que nos ves en otro país, que estás perdido, que ya te perdiste la salvación, que te desviaste, que ibas muy bien, que eras un buen cristianito cantando los villancicos, y ahora ya quieres Torah, ¿cómo es posible eso? Eso dicen ellos. Ahora, según ellos, en el verso 11 y 12, volver a la Torah, lo voy a decir tal cual, para que tú veas cómo hablan ellos, volver a la Torah, quita el tropiezo de la cruz. Lo estoy diciendo tal cual. Entonces, según ellos, ¿quiénes? Los cristianos, el verso 11 y 12. Si se guarda Torah, volver a la Torah, quita el tropiezo de la cruz. Ahora, sí, entonces este capítulo 5, entre otros, porque mañana un saquén les va a ministrar más sobre Gálatas, es uno de los más malentendidos, es decir, yo diría de los más manipulados, es decir, tienen la verdad ahí, pero dicen, no, no conviene, la desvirtuamos. Eso lo escribió Kefas, Pedro, Kefas, ¿de acuerdo? Para su propia perdición. Ahora, bueno, acabamos de ver estos versos, en el capítulo qué. ¿Cuántos hay acá? En el capítulo 5, ahora. Y el capítulo 6, verso 2, ¿tú lo tienes ahí? Sobrellevar a los unos las cargas de los otros y cumplir así la Torah de Mashiach. Se acabó. Entonces, ¿cómo es posible? Es como si estuvieran hablando o escribiendo dos pablos, uno católico romano y otro hebreo. ¿Sí? No, es que está mal entendida la carta, ahorita lo vamos a ver. Entonces, sobrellevar las cargas, los unos a los otros de las cargas y cumplir así la Torah de Mashiach y Yahshua. ¿Cómo puede ser posible que los cristianos no vean esto? No vean esto. Ahí lo tienen en su nariz. ¿Tú lo tienes? ¿Sí tú lo tienes? Aleluya. Ahora, el capítulo 5, volviendo, verso 18, yo voy a dar como un esbozo de la carta y mañana a nuestros ancianos les va a ir profundizando. El capítulo 5, verso 18, se refiere a la ley del pecado, no a la Torah. Anótenlo. O ahí mismo puedes ponerle en tu Tanaj. No sé si pueda yo leerlo. A ver. Bueno, de que puedo, puedo. Pero de que te espero, te espero. Aleluya. Dice, pero si sois guiados por el Ruaj HaKodesh, no estáis bajo la ley del pecado. Fíjense cómo, cómo es posible que el Ruaj HaKodesh vaya a estar en contra de la Torah de Yahweh. O sea, no, no. Pero si sois guiados por el Ruaj HaKodesh, no estáis bajo la ley. Así dicen las traducciones, ¿no? A ver. Pero si sois guiados por el Ruaj HaKodesh, ya no te toca guardar la Torah. Entonces, cristiano de domingo, con palomitas y viendo inmundicia ahí el fútbol, leperada y media. Y anuncios impúdicos ahí. No tiene ninguna razón de ser. Pero si sois guiados por el Ruaj HaKodesh, no estáis bajo la ley del pecado. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, si se refiere a la ley del pecado, no a la ley del Elohim, que es la Torah. Ahora, para esto yo les recomiendo estudiar la mal interpretación, no, la mala interpretación de la Torah. Está en video en el canal de YouTube, Shalom 132. Ahora, gracias al Eterno, con subtítulos en inglés. Bueno. Por ejemplo, vamos al tracito allá, a Romanos. Después vamos a ver todas las cartas, si el Eterno lo permite. Vamos a Romanos, en el capítulo 6, vamos para allá, y verso 15. Y es que tiene relación con lo que está escrito acá. Y es que las cartas no son cronológicas, lo vamos a ver después de eso. Romanos 6.15, eso lo ministro en la mala interpretación de la Torah. ¿Sí lo tienen a la vista, amados? ¿Qué? Pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. El 7.25, gracias doña Elohim por Yahshua Mashiach a don nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah de Elohim, más con la carne a la ley del pecado. 8.2, Romanos 8.2, porque la ley del Baja Codes de vida en Yahshua Mashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es muy importante que tú anotes estas citas, porque luego te puede llegar un cristiano para que lo ministres y no te acuerdas de las citas. Entonces, tienes que dominar esto. El capítulo 5 de Gálatas, el capítulo 6, verso 2, y Romanos 6.15, 7.25 y 8.2. ¿De acuerdo? Si tú ya lo tienes en la mente, entonces, o si te cuesta trabajo y dices, Roe, no, no me acuerdo, luego, anótalas adelante de Tutanaj, anótalas ahí, ¿de acuerdo? Y entonces, ya les ministras. ¿Omen? La ley del Ruajacodis es la Torah. La ley del Ruajacodis es la Torah. Ahora volvemos a ver a Gálatas. Vamos para allá. Les vuelvo a repetir, yo estoy dando un esbozo y ya después, pero yo creo que con esto vamos a ir ministrando ahorita. Miren. Gálatas es la carta, si tú lo ves, es la carta más pequeña, pero la carta que más han querido torcer. Puedes anotarlo así resumido, carta más pequeña, la que han querido torcer, o más torcer, o la han torcido. Sí. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, los destinatarios eran, eran, no eran los Gálatas como tal, digamos así está escrito, era Galacia en Asia Menor, en Asia Menor, Galacia en Asia Menor. Y anoten esto porque es importante, fue escrita desde Antioquía, desde Antioquía. Antes de la reunión, antes de la reunión de Hechos 15, antes de la reunión de Hechos 15. Y no se llama concilio, porque eso es romano, es una reunión, punto. Sí, sí, porque tú como mesiánico ya no puedes ir con talid y barba y todo eso. Entonces se reunieron en el concilio, no, ese es concilio de Trento, concilio de Nicea, concilio Vaticano I, Vaticano II, eso no nos interesa, aleluya. No, es una reunión de Shaliajim. Entonces fue escrita desde Antioquía, pero fue escrita antes de la reunión de Hechos 15. ¿De acuerdo? Ahora, anoten esto, fue escrita en el año 48. Ahora, este capítulo 5 en especial, a mí me llama mucho la atención. El capítulo 5 de Gálatas lo han considerado, fíjense cómo lo consideran ellos, la defensa de la libertad cristiana. Anótenlo, aunque ya vimos otros conceptos parecidos. Se llaman la defensa de la libertad cristiana. Y es que estos conceptos los obtiene uno al estar ministrando. Bendito es el abacadús, me estaba tocando la oportunidad de ministrar muchos que ya renunciaron a su denominación cristiana como pastores. Y otros que todavía están pensando, tienen muchas dudas, son atacados por el diablo y a su comercio le reprenda. De hecho, en muchas congregaciones, pongan atención, en muchas congregaciones bautistas ahora, cuando son ordenados así pastores, les ponen kipa y talit. Pero, hasta ahí nada más. Y siguen guardando el domingo, y siguen guardando los nombres falsos, no se circuncidan, etc. Pero, ¿por qué sienten esa atracción por el talit y la kipa? ¿Por qué? Vamos a explicar después. Entonces, le llaman la defensa de la libertad cristiana. Entonces, se oye mucho este comentario, vino un loco con un gorro, con una kipa, y me estuvo diciendo esto. No, 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 te va a confundir, te va a confundir, no escuches a ese loco. O no escuches a la señora esa que rara que se tapa la cabeza. Esto diario se da, pero ahora en miles, a lo que a mí me corresponde, y en millones a nivel mundial. Ahora, vamos al capítulo 3 de Gálatas. En el capítulo 3, en el verso 10. Capítulo 3, verso 10 al 14. Ahorita voy a amenizar un poquito, ¿de acuerdo? Capítulo 3, verso 10 al 14. Lo voy a leer tal cual, para que se le entienda así. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo es aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Lo estoy leyendo tal cual. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley, no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Y luego dice, el nombre falso nos remidió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿a qué ley se refiere? Miren, se refiere a legalismos. Legalismos, no en sí a la Torah, anótenlo. Desde aquel tiempo ya había muchos mandamientos agregados. Se refiere a legalismos. O sea, cuando dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, no está diciendo de la Torah, se refiere a legalismo, no se está refiriendo a la Torah. No se está refiriendo a la Torah. Ahora, tú vas a empalmar, por favor, amado A, amada, todos amados, a quien es muy importante. Miren, es muy importante tener las armas y que tú les ministres con su propia Biblia. Porque si tú sacas la tuya con los nombres restaurados y todo eso, está bien. Pero te va a decir, no, tú me traes una Biblia que quién sabe quién la tradujo. Sí, tú ministres con la Biblia de ellos, hasta con la católica. Sí, aunque traiga de esas que pesan como 10 kilos y traen 30 mil imágenes. Nada le hace con esa. ¿Omen? Bueno, entonces, a ver, ¿a qué se refiere con obras de la ley? ¿A la Torah o a legalismos? Ahora vamos a Romanos 3 y empalman las citas, por favor. Esto ya está grabado en la mala interpretación de la Torah, pero estamos dando un foque más a Gálatas. Romanos 3.31 Ahorita voy a explicar lo de Gálatas 15, 5, perdón. ¿Estamos bien? Entonces, ahí tú tienes que poner en tus apuntes, recuerdas que ibas a poner Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 6, verso 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Después Romanos 6, 15, 7, 25, 8, 2 y Romanos 3.31. ¿Sí? Hazlo. Mira, porque si vas, siempre tú cargas tu Tanaj, pero a veces a lo mejor tu libreta de apuntes se te olvida, mejor anota las citas en la Tanaj. ¿De acuerdo? Estás con un cristiano, espérame tantito, olvide mi libretita. No, ¿a qué horas? Romanos 3.31 Luego, por la fe invalidamos la Torah, en ninguna manera, sino que confirmamos la Torah. ¿Todos? Amén. Yo, por la fe, invalidamos la Torah, en ninguna manera, no confirmamos la Torah. Eso. Tú esto ya te lo sabes. Nada más la cosa es un recordatorio, pero voy a profundizar ahorita sobre Gálatas. Pero que tengas en orden las citas. Todo tiene que tener un orden para administrar. ¿De acuerdo? Ahora, vamos otra vez a Gálatas, amados, a Him. Entonces, en el capítulo 3, veíamos mucho sobre, dice, 3.10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Se está refiriendo a legalismos. Ahora, anótalo ahí. Se está refiriendo a leyes humanas. Humanas. Anótenlo. Eso sí, puedes anotar a tus apuntes si quieres. Son leyes humanas. Ahora, lo peor es esto. Lo peor es esto. En aquel tiempo y ahora, son impuestas, son, vamos, leyes humanas impuestas para la salvación. Leyes humanas impuestas para la salvación. Y eso sabemos que es una aberración, amados, a Him. Leyes impuestas, o sea, humanas para la salvación. Entonces, dicen ahora, ustedes, porque aquí entra también nuestros amados ajín y nos da tristeza a nuestros amados ajín de casa de Judá, donde dicen, no, 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 ustedes nada más guarden las leyes de Noaj. Entonces, a ver, por un lado, el cristiano quiere conocer, o sea, el cristiano que quiere conocer Torah, lo frenan los pastores con todas estas citas manipuladas. De la gracia de la gracia, habéis caído, etcétera, etcétera, ya perdiste la salvación, si te vas con ellos, pierdes la salvación, etcétera. No, pero por otro lado, tenemos, decía yo, tristemente la amada casa de Judá, que dicen, no, ustedes tampoco entran acá. Ustedes, además, las leyes de Noaj. entonces voy a decir algo fuerte pero tengo que decirlo no a todos pero si a veces la casa de Judá ve repugnante a la casa de Israel pero eso se va a acabar porque Judá ya no oprimirá más a Efraín está escrito aleluya, entonces dice que seremos dos, ets árboles en la mano de Yahweh, ahora volviendo al capítulo 5 de Galatas a ver nosotros tenemos que entender esto, a ver si en el capítulo 5 dice voy a leerlo, está pues firmes en la libertad, con que ellos dicen nos hizo libres, no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud aquí yo, Shaul os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Mashiach ya lo estoy leyendo como debe de ser y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la Torah ahora en las traducciones dice del nombre falso os desligaste lo que por la fe por la ley os justificáis de la gracia habéis caído bueno pues vamos a anotar unos puntos claves amados para que se le entienda bien así someramente a la carta especialmente el capítulo 5 1.1 una vez la persona y esto ponga mucha atención una vez circuncidado o sea entrando al pacto de Brit Milá tiene que guardar Torah tiene que guardar Torah ahora si no guarda Torah después de circuncidado este es el sentido real de lo que dice la carta si no si no guarda la Torah después de circuncidado se profana el nombre de Yahweh miren lo grave que es si a ver yo no le veo ningún problema al verso 13 eso ya lo expliqué en la mala interpretación de la Torah verso 13 y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la Torah no hay ningún problema para nosotros no hay ningún problema porque amamos la Torah si ahora una vez la persona circuncidada o el varón circuncidado tiene que guardar Torah si no guarda Torah se profana el nombre de Yahweh si lo anotaron así tal cual ahora número 2 punto número 2 entonces cuidado con profanar el nombre bendito mucho cuidado número 2 la Torah no redime eso ya lo expliqué en propiciación en los atributos de nuestro Elohim Yahweh la Torah no redime sino Yahshua Hamashir Aleluya la Torah no redime sino Yahshua Hamashir ¿de acuerdo? o sea como la Torah va a redimir a alguien va a comprar a alguien no no tenía que ser el mismo Elohim Yahshua Hamashir la palabra viviente Aleluya o sea aquí está manipulada la carta ahora pongan inciso A amados por favor viene uno primero a Yahshua ese es el inciso A viene uno primero a Yahshua inciso B la Torah nos hace ver que es pecado la Torah nos hace ver que es pecado si el que se mire en el perfecto espejo recuerdan de Jacob de Santiago si como los Juanín ya todos le somos ministrados entonces viene uno primero a él a quien a Yahshua Hamashir luego inciso B la Torah nos hace ver que es pecado y ponle ahí como una aclaración no legalismos dije la Torah tú escribiste la Torah pero aquí no legalismos o sea los legalismos no te hacen ver que es pecado ya está escrito en la Torah a eso se está refiriendo Shaul él obedeció a Yahshua Yahshua vino por las ovejas perdidas de la casa de y Shaul a eso iba el mandato fue para eso ve y predica a los gentiles cuando manda al profeta para que le impongan las manos y se le cayeron como escamas en sus ojos eso al tiempo lo vamos a ver en Hechos entonces el profeta llevaba la orden de ir a los gentiles la casa de Israel los goyim es así está así amados entonces la Torah nos hace ver que ese es el espejo bueno esto es la Torah pues entonces yo me no no esto no lo tengo que hacer esto tampoco esto tampoco esto si puedo y debo de hacerlo es una mitzvah ahora número tres la brit milah es un acto de obediencia y amor a Yahweh es un acto de obediencia ahí está la fe si es un acto de obediencia y amor a Yahweh porque le dijo Abraham y está grabado el audio pero también está en video brit milah brit milah entonces le dijo para que yo sea tu elohim si no no es nuestro elohim aquel que está incircunciso no todavía no entonces la brit milah es un acto de obediencia y amor a Yahweh de acuerdo ahora como es un acto de obediencia es una mitzvah es lógico primero es una mitzvah entonces uno obedece porque dice todo varón se circuncidará al octavo día no dice si quieren o tampoco dice si pueden o si lo consideras correcto es una mitzvah entonces la brit milah es un acto de obediencia si y amor como es obediencia es una mitzvah de acuerdo que una cosa lleva a otra miren a veces no es un juego de palabras pero a veces la manera de decir tu obedeces si obedeces entonces quiere decir que es un mandamiento ah pues si es cierto es un mandamiento si porque si no entonces me doy a entender yo no dije primero que es un mandamiento dije primero que se hace la brit milah por obediencia y amor entonces la persona va a captar así si es una obediencia entonces tiene que ser un mandamiento si o no si o no porque si es a criterio nuestro no no sería una mitzvah y entonces la persona no actuaría en obediencia entonces si les aconsejo mucho revisar el video brit milah también está en audio entonces los pasos son conocer Torah y y dos hacer brit milah de acuerdo si amén ahora porque estoy explicando esto vamos a Galatas 5 ahí lo tienen en el verso 2 y 3 aquí yo Shaul os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Mashiach y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la Torah ahora que está que está queriendo decir aquí Shaul anótenlo como una aclaración creo que vamos en el punto número 4 no si el punto número no es anótenlo no es circuncisión inmediata para salvarse anótenlo así tal cual no es circuncisión inmediata para salvarse no anótenlo tal cual ahora vamos a entender el contexto de esa época y también vamos a entender el contexto de esta época entonces no es no es circuncisión inmediata para salvarse por eso cuando alguien entra a esta que y la amados aquí amados roín saquenín todos cuando alguien se asoma o saca cita para venir lo dejamos entrar a esta que y la los miércoles si vemos su interés y ya entonces lo dejamos entrar a shabbat porque es un día para que se entienda sagrado es el día del eterno entonces no no queremos que alguien que venga de una manera irreverente se vaya a maldecir está reunida la familia entonces lo dejamos entrar a shabbat un shabbat otro shabbat se le ministra se le ministra se le vuelve a ministrar se le vuelve a ministrar otra vez más y entonces ya viene la beritmila nunca es desde el principio ya circuncisión rápido no porque la circuncisión es una mitzvah se hace por amor por obediencia y por amor pero no es de inmediato para salvarse porque la circuncisión si no se entiende quién es el mashia no sirve de nada a eso se refiere el pasú he aquí el dos el cinco dos de galatas yo shaul os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará mashia ¿por qué? porque había un grupo de casa de judá que quería que por acá dijeran ya quiero guardar de inmediato la circuncisión porque lo veían como un requisito para salvarse y ese es el cinco vamos al cinco pongan mucha atención aquí por favor porque es la época de ese tiempo y es la época de ahora anoten esto no ofendo a la amada casa de judá estoy diciendo la verdad judá nunca anótenlo ha querido a Efraín porque no lo reconoce no 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 estamos diciendo son culpables al cien por ciento no lo reconocen que es lo que tuvo que hacer Joseph cuando llegaron sus hermanos ahí a Egipto para demostrar que era su hermano les enseñó que estaba circuncidado si o no eso ya está grabado si ahora pero la verdad es esta judá nunca ha querido ha querido a Efraín te vuelvo a repetir no estamos culpando el pretexto anótenlo entonces el pretexto o excusa que ponían era la circuncisión inmediata nos hemos nos hemos por así decirlo hemos convivido con amados yudim lógico así casa de judá amados yudim que son muy amables se entienden otros ya creyeron que Yeshua es el Mashiach bendito es él y son amables etcétera pero hay otros que son muy radicales etcétera etcétera una persona cualquiera no puede pisar siquiera si hacen suzuka en la fiesta de Sukkot ni siquiera puede poner un pie ahí porque ya la contaminó entonces el aspecto es entender y ser sabios que le tenemos de más sabiduría todavía nos falta mucho empezando por mí que la verdad es que si judá nunca ha querido a Efraín ahora el pretexto que estaban poniendo en ese tiempo es la circuncisión inmediata entonces por eso imagínense a Shaul Shaul teniendo la casa de Israel que no sabían ni quiénes eran ellos mismos estando administrando quién es Yeshua etcétera se iban enamorando de la Torah y había un grupo que estaba fuerte ahí para decir no, 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 no rápido circuncisión rápido hay que guardar la Torah tal cual yo no estoy poniendo pretextos no, yo soy el primero que digo sí, Brizmilá está el audio y el video pero lógico que si alguien se le exige Brizmilá sin entender nada de nada le va a servir Mashiach y el punto que dije si se circuncida y peca profana el nombre de Yahweh de nada le servirá Mashiach no sé si me di entender o sea aunque esté circuncidado peco de qué le va a servir Mashiach Mashiach vino por los o sea él viene por los Kadoshim es así entonces ese era el pretexto que estaban poniendo vamos a ponernos en esa época ahora el número 6 como número 6 como vamos en paso entonces conocimos a Yashua conocemos su Torah etcétera entonces el número 6 somos libres somos libres de las cadenas del pecado somos libres de las cadenas del pecado y entonces así obedecemos la Torah somos libres de las cadenas del pecado y entonces así obedecemos la Torah no se puede obedecer la Torah si la persona vive en pecado ¿por qué? ¿dónde está eso? 5.18 pero si sois guiados por el Ruajacodis no estáis bajo la ley del pecado ¿sí? y entonces siguen ahí las manifestaciones de las obras de la carne el adulterio la fornicación la inmundicia y los frutos del Ruajacodis es que miren a veces la carta se ve nada más siempre decimos vamos a Gálatas 5.18 entonces empieza pero si sois guiados por el Ruajacodis no estáis bajo la ley del pecado y manifiestas son las obras de la carne pero a veces hay que ver todo el contexto del capítulo del perej ¿de acuerdo? sí una persona que no esté que siga en pecado o sea aquí se está refiriendo a las ataduras del diablo y Ashkosh reprenda eso entonces así obedecemos la Torah ahora veamos esto el contexto es así anótenlo la carta a los Gálatas decía yo hace ratito fue escrita en el año 48 ahora pongan abajito amados la reunión en Jerusalén fue en el año 49 un año después sí en el libro de los Hechos el capítulo 15 ponle así no concilio reunión entonces la carta a los Gálatas en el año ¿qué? 48 en la reunión ¿en qué año? ahora anoten abajito la carta a los romanos en el año 58 fíjense 10 años después de los Gálatas ahora la carta a los romanos aunque lo vamos a ver después anótenlo como un dato fue escrita en Corinto fue escrita en Corinto ahora ahora vamos a romanos 16 verso 1 nada más ahorita romanos 16 verso 1 si ahorita vamos a hacer un repaso vamos a hacer un repaso porque quiero que quede bien claro todos los como tú les vas a ministrar ¿de acuerdo? para salvación de ellos aleluya porque amamos las almas romanos 16 verso 1 entonces Sencrea está en el puerto oriental ahí en Corinto estaba dice os recomiendo tienen romanos 16 1 os recomiendo además nuestra ajot febe la cual es diaconisa dicen las traducciones no era un ayudante de la quejila en Sencrea por eso hay muchos más datos después les voy a dar más datos pero fue escrita en Corinto la carta a los romanos ahora la carta a los romanos anótenlo fue escrita después del tercer viaje de Shaul dijimos que fueron cuatro viajes eso lo vamos a ver después porque es muy interesante estudiar todo eso para que si de acuerdo amén aleluya a ver nuestro anciano les va a dar un una semblanza más más panorámica pero a mí me interesaba mucho vamos otra vez a Gálatas vamos para allá Amados Sahim entonces con estos conceptos para que lo que vimos en un inicio que le llaman que es la piedra angular pues la piedra angular es Yahshua Hamashiach no la carta de Shaul desvirtuada por ellos no por Shaul no 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 por ellos no para la perdición de las almas ahora las iglesias evangélicas están repletas amados aquí no hay miles de miles millones de gente a nivel mundial en las iglesias cristianas pensando que son salvos hoy veía yo un artículo que dice 100 señales de que ya viene el arrebatamiento vamos da tristeza porque porque es 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 algo terrible yo no sé se va a ir vamos se va a ir acercando el tiempo va a empezar más calamidad y muchos iban a creer pero de hecho muchos están creyendo aquí ya en este momento entonces la idea es esta a ver yo quiero que tú domines por así decirlo el capítulo 5 estar pues firmes en la libertad con que Mashiach nos hizo libres y no estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud ahora uno no a legalismos pero aquí los gálatas ni siquiera conocían los legalismos sino sus prácticas paganas eso ya lo ministré en la mala interpretación de la Torah ¿de acuerdo? o conocían legalismos conocían judíos ortodoxos no no conocían eso era casa de Israel que había salido muchos años antes en exilio ¿recuerdan? ¿sí? entonces ni siquiera Shaul aquí se está refiriendo directamente a eso después si ya lo aclara porque ya había cierta infiltración de yeudini ortodoxos ahí ministrando queriendo la circunción de inmediato aquí yo Shaul os digo que si os circuncidáis de nada os aprovechará Mashiach en pocas palabras si tú te circuncidas y pecas y pecas profanas en nombre de Yahweh entonces de nada te servirá Yashua Mashiach y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la Torah ¿de acuerdo? ¿sí? ahora en el caso ya sabemos lo que es gracia gracia es Rajem favor no merecido ¿recuerdas cuando hablé los atributos de nuestro Elohim de Rajem? entonces es un favor no merecido somos salvos por la inmensa Rajamín de Yahweh de Yahshua Mashiach no por nuestros méritos guardamos el Shabbat porque es nuestra manera de vida en cuanto es lo que marca el Eterno si no se guarda el Shabbat quiere decir que Elohim Yahweh no fuera nuestro Elohim vamos las gentes que no guardan Shabbat es porque no consideran que hay un Elohim todopoderoso que va a juzgar entonces y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida o está obligado a guardar toda la Torah de Mashiach los que por la ley os justificáis aquí ya está empleando algo en cuanto a la ley de mandamientos rabínicos de la gracia habéis caído recuerden hay un audio que le titulé en la Torah así es uno de los primeros audios y entonces ahí explico que siempre ha habido gracia y Noé halló gracia y eso está en Bereshit capítulo 6 siempre ha habido gracia porque el cristiano piensa que la gracia empezó con el nombre falso ellos dicen adelante no siempre ha habido gracia pues nosotros por el Ruach acodes aguardamos por la fe esperanza de la justicia porque Mashiach Yahshua ni la circuncisión vale algo ni la circuncisión sino la fe que obra por el amor fíjate por el amor entonces él empezaba a hablarles de amor a rato obedecían ahora si tú ves los años 48 Gálatas 49 el libro de los hechos y en qué año fue escrita la carta a los romanos ahora vamos a los romanos a ver vamos a ver aquí los creyentes aleluya y es que lógico que había romanos de casco y botas y todo que eran casas de Israel no lo dudes sí pero no se está refiriendo exactamente a soldados sino a todos los romanos vamos en este caso a los que estaba dirigida la carta romanos 3 qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión mucho en todas maneras primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Elohim a ver todos el 1 y el 2 amén ahora hace poquito les compartí un tema sobre los atributos de nuestro lohim entre los atributos de nuestro lohim propiciación verso 24 siendo justificados gratuitamente por su gracia pero eso no exime que no cumplamos los mandamientos de acuerdo siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Yahshua Mashiach a quien Elohim puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia ya hemos ministrado hay que estudiar muchatora para entender todo ello tú ya lo sabes a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados pues tuvo que morir resucitar para poderse casar con Israel de acuerdo ahora vamos otra vez a los gálatas yo me enfoqué mucho ahorita tantito nada más en el capítulo 5 pero se va a tocar toda la carta en sí ahora jamás está hablando aquí como conclusión Shaul si guardaban Torah iban a desvirtuar la gracia ya vimos que no por eso leímos Romanos 3 1 y 2 y lo siguiente es Pazukin ahora tienes que tienes que tener mucho amor para hablar a los cristianos y tienes que dominar con que tú te acuerdes de estas citas sobre todo lleno del roja Codes tú, 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 tú todos amados ajín, yo, etcétera guardando oración ayuno guardado santidad entonces el eterno estará contigo y tú podrás llevar a los pies de Mashiach yashua aunque él es el que agrega a los que han de ser salvos ¿de acuerdo? para que sean así salvos conclusión esta carta es la más pequeña es la más mira tiene seis nada más seis capítulos no tiene más es la carta más pequeña la más desvirtuada la más torcida y es es la bandera del protestantismo de todas las denominaciones incluyendo testigos de Jehová es que es lo mismo la ramera se ha desificado y aunque Russell, Ruth y Borinor fueron los fundadores de testigos de Jehová y mazones es lo mismo sigue siendo lo mismo ahora lo triste y voy terminando porque es un tema corto pero quise compartirles esto es no es la libertad o sea la libertad solamente se obtiene mediante la Torah miren como tú anotaste en tus apuntes y tú anotaste que ellos la llaman la carta de la libertad cristiana así lo anotaste porque es así para ellos esta carta es vital te hablan más de cualquier otra carta pero perdón pueden hablar de cualquier otra cosa pero más hablan de Gálatas los cristianos ahora ya nada más para terminar vamos a Yohanan capítulo 8 verso 31 y entonces y el 32 y entonces Yahshua está hablando con Yehudín judíos que guardaban Torah con mucho legalismo como desgraciadamente hasta ahora a todos entonces dicen Yohanan 8 31 dijo entonces Yahshua a los Yehudín que habían creído en él si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres no escudarse en una carta para decir vamos a hacer lo que se nos pegue la gana lo que se nos antoje vamos a guardar el día a veces les hemos ministrado no es que Yahshua no nació en diciembre nació en Sukkot ya administramos eso con más profundidad al octavo día de la fiesta él fue circuncidado etcétera porque es el reino milenial aleluya entonces ya hemos compartido todo eso bueno tú les platicas esto los cristianos están confundidos y dicen bueno pero tú tienes que entender las estrategias que están manejando los pastores cristianos para que las ovejas el dinero no se les vaya les interesa al pastor el dinero no tanto que una oveja se puede salvar si él está perdido cómo va a salvar a otro nadie salva solamente Yahshua ahora comprendiendo esto y termino entonces tú vas a ver que sí en lo personal yo grabé un audio que le titulé intercesor aparte es el de Tefila el curso de Tefila intercesor entonces cuando alguien es llamado para intercesor llora uno por ver multitudes de gente que está engañada por el diablo entonces vamos a suponer que tú no fuiste llamado para ser un intercesor que tienes otra función dentro del cuerpo de Mashiach Yahshua pero aún así todos tenemos que interceder y orar muchísimo porque millones por la inmensa raja del eterno a millones más bien Yahshua les abra los ojos no es libertad míralos cómo están viviendo eso no es libertad ahora termino con una una reflexión miren cuando las personas pecan lo primero que van a hacer es echarle la culpa al roe no nada más acá sino allá también porque los roe me han estado hablando mucho en estos días y entonces la persona se auto justifica pongan mucha atención se auto justifica diciendo es que es sido prisionero o es que usted exige mucho ayuno o es que no yo no exijo mucho ayuno yo he dicho puedes ayunar una, dos o hasta tres veces a la semana si estás enfermo no ayunes y estás tomando medicamento menos porque el medicamento te puede afectar ahí te va a ser una gastritis entonces es muy común esto porque esto es a lo largo de los años de todos estos años que llevamos ministrando Torah entonces la gente peca y dice no ahora si voy a respirar y no no es así no tendrá paz el impío dice Yahweh no hay paz para el impío o sea que si ponerte talit para ti es una carga lo siento por ti es una delicia ponerse talit es nuestra herencia nuestra vestidura aleluya que el diablo nos arrebató por los pecados de nuestros padres para ti mujercita que te vis ahora cubierta tu cabeza tu falda es una no es una religión la única definición de religión y vamos para allá en Jacob Santiago 1 es la única definición que hay de religión en toda la Biblia para que se entienda si queremos ver es que es la Torah pero no es una religión como tal porque hemos conocido religiones es las que agregan a la Torah pero hay una definición de religión Santiago 1 27 la religión pura y sin máculas y sin mancha delante de lo jinelaba es esta visitar a los huérfanos la Torah y a las viudas en sus tribulaciones la Torah y guardarse sin mancha del mundo la Torah si es la única definición no hay otra definición de religión entonces a ver las personas pecan entonces ellos empiezan a lanzar pedradas contra el ruede contra los ancianos contra la quillil nada más acá allá a nivel mundial estoy hablando a nivel mundial nadie es tan importante solamente Yahweh ni yo soy importante solamente Yahweh es importante aleluya quien es Yahshua Mashiach entonces se justifican es que esto es que el otro es que aquí es que allá no entonces ellos dicen bueno yo quiero vivir en libertad no según Yahshua Mashiach el único que puede salvar dice y conoceréis la verdad la Torah y la Torah os hará no el mundo estando pecando bendito es el Abakadosh cierren su tanaja amadosajim nuestro amadosajim les va a ampliar más pero quise tocar esto los años es muy importante que bendito es el nombre de Yahweh es muy importante que hayan anotado los años porque Shaul nunca habló mal de la Torah nunca habló mal de la Torah de hecho en la mala interpretación de la Torah doy cuatro citas que están en el libro de los hechos de los Shaliyahim de los apóstoles para que se entienda donde nunca habló mal de la Torah entonces no es que dijera a algunos no ustedes no se circunciden no ustedes sí no ustedes no ustedes sí no Torah aleluya ahora los hijos de los Beneanusim hay un grupo de los Beneanusim y este grupo dice algún día me hablaron ellos y me dicen ellos están en Estados Unidos una parte de ellos dicen no es que doctor Palacios Shaul nos pone como judíos de segunda clase de segunda mano le digo bueno si a ti te interesan las clases ese es tu problema a mí no me interesan las clases yo sé que todos somos iguales ante Yahshua Mashiach porque ese es tienes también que conocer la doctrina de los Beneanusim o sea los Beneanusim se sienten como relegados los hijos de los forzados de los cual venimos muchos muchos piensan no es que es que Shaul nos pone como judíos de segunda o hasta de tercera dicen ellos no no dice la Tanaj claramente que él no hace excepción de persona o sea no hace excepción de persona todos somos iguales casa de Judá y casa de Israel vale lo mismo bendito es el Abacadus no es Efraín su primogénito aleluya vamos a ponernos de pie así que amados aquí una vez que esté este video en Youtube sáquenlo sáquenle copias rápido pero rápido y repártanlo vayan a las iglesias cristianas vayan a lógico con cierto cuidado respeto no también invadiendo terrenos que no nos corresponden en el sentido de no crear conflictos ni nada pero urge hacer esto urge hacer esto muchos cristianos en esta semana me estuvieron y más en la semana pasada me estuvieron hablando muchos cristianos porque hubo varones valientes que se fueron a parar cerca de una congregación cristiana y cuando iban saliendo del culto de domingo iban repartiendo discos y entonces muchos se interesaron hay que hacerlo abacados toda gabá por tu bendita palabra sabemos que Shaul tú lo llamaste bendito y a su jamashía quien eres el ojín mismo abba para cumplir una misión con la casa de israel sabemos que siempre va a haber gente empezando por el diablo y a su jamashía le reprenda que va a querer torcer tu bendita escritura para su propia perdición como escribió kefans inspirado por tu bendito roja codés abba usa mucho este video para cabo de tu nombre abba toca a las almas abba ábreles a millones por tu inmensa rajem tú sabes quién esa abaca no necesita ningún consejo nuestro los ojos para que vean las maravillas de tu Torah en el nombre de nuestro don yashu hamashiach toda gabá omen de omen aleluya yashu